Con el Intendente Ramón Mestre como primer usuario, hoy se inauguró la primera máquina de recarga automática de tarjetas RedBus en el CPC de Villa Libertador. La pretensión del Ejecutivo es que en un mes se instalen 20 en lugares periféricos para facilitarle la carga a los sufridos usuarios del transporte público de Córdoba. Nosotros hemos incorporado esta nueva modalidad para los vecinos que les permite, a través de estas máquinas expendedoras, durante las 24 horas del día, poder hacer recarga de su tarjeta sin limitaciones y de una manera automática. Quiere decir que si algún kiosco barreal no funciona, puedan en un CPC o en otros centros que vamos a determinar de acá en más, porque se incorporan en esta primera etapa estas nuevas 20 máquinas, les va a permitir hacer recarga de tarjeta de una manera rápida las 24 horas del día. Si bien en esta primera etapa la máquina se colocó dentro del CPC, en los próximos días se las adecuará para que esté afuera y funcionando a las 24 horas. Si bien en esta primera etapa está en el hall del CPC, van a ser adecuadas con casillas para quedar fuera del edificio, de forma tal que no acompañe al funcionamiento administrativo, sino de que, como decía recién, puedan durante las 24 horas del día ser utilizadas por los vecinos. Díaz Cardeliac explicó cómo funcionan. Usted pone la tarjeta, carga por una llanura el dinero, el billete que usted quiera recargar, la máquina le pregunta si es correcto el monto que usted ha puesto, es decir, para que se verifique que se haya leído adecuadamente, usted dice sí y en ese momento la máquina le toma el billete y le carga automáticamente la tarjeta y le pone cuál es el saldo, y le da un recibo de esa operación. Por otro lado, el Secretario de Transporte informó que ya se están colocando nuevas máquinas validadoras en algunas unidades que no emiten boleto. Por una cuestión de rapidez en la validación del pago, se elimina lo que es impresión de boleto y sale directamente en el display. El funcionario sostuvo que no es necesario tener un boleto como constancia y seguro de viaje, ya que los datos quedan registrados en la máquina. La tarjeta con la que uno valida el viaje tiene constancia de la realización de este viaje, esto no solamente es necesario para el usuario, sino para la tarea de los inspectores. Bueno, ¿qué le pareció? No, buenísimo. Eso estar esperando haciendo cola para sacar los boletos es de terror, esto está buenísimo. ¿Es sencillo el trámite? Sí, ligero.